Los fines de semana en Telediario Matutino de la mañana, David Contos se encarga de entrenar a las mascotas, de presentar perritos, de rescatarlos, de darlos en adopción. Consigue una familia buena que lo quiera recibir. Tiene una escuela canina, donde aparte es un hotel para perritos cuando las personas se van de vacaciones. ¿Pero qué le pasó? Le acaban de robar, licenciada. ¿La casa o el negocio? Perritos y cámaras de seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Paco Zúñiga, adelante. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Pues a uno o varios ladrones penetraron a este local, a la escuela canina Monterrey. Nos contaba David Contos y se llevaron algunas cosas. Precisamente se llevaron un paquete de ocho cámaras de videograbación que se iban a instalar como parte de las medidas de seguridad. Y se llevaron una perrita, una perrita llamada Mía, que es una perrita bastante fina. Nos dice que tiene un valor bastante alto, pero sobre todo es valor sentimental, dado que es de una pareja que la ve como si fuera su propia hija. Y esto les ha causado gran consternación. Ellos quieren incluso pedir ayuda de toda la ciudadanía para que en caso de que vea a este pequeño animalito, pues lo reporten a fin de recuperarlo. Pero vamos a platicar con David para que nos cuente cuál es la historia. David, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasa por aquí? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por haber venido. Pues estamos aquí en la escuela canina Monterrey. Bueno, estamos en el negocio de al lado, que fue donde inició todo. Inició todo. Ustedes pueden ver aquí en el negocio de al lado, rompieron la lámina, rompieron con esta escalera, entraron y se dirigieron hacia Escuela Canina Monterrey, donde el guardia de seguridad de la noche estaba durmiendo la siesta y no escuchó. Abrieron la puerta de Escuela Canina Monterrey y se llevaron pues las dos cosas de más valor, que es una caja con ocho cámaras de seguridad y el DVR para grabar, que estaban a punto de instalarse, y se robaron a Mía. Nuestro llamado es a toda la ciudadanía para que nos ayuden a encontrar a Mía. Mía tiene cuatro meses de edad y medio. ¿Qué raza es? Es una perrita bulldog francés, de color negro, con el pechito blanco. Ahí vamos a mostrar las imágenes, para que si ustedes, alguien les ofrece a Mía, o ven que algún vecino adquirió un perrito nuevo y llega con un perrito de estas características a su casa, pues por favor lo reporten. Los dueños están aquí. Las personas y los dueños que nos dejan perritos aquí es gente que quiere a sus perritos como hijos y se preocupan porque estén en un lugar entrenados y cuidados. Y a pesar de que hay gente aquí las 24 horas y aquí están las personas que estaban cuando sucedió el robo, pues el ladrón como quiera entró por la parte de al lado, rompió y se robaron pues a la perrita y las cámaras. Entonces, un llamado a toda la comunidad que nos ayuden a encontrar a Mía. Oye, ¿esos animalitos realmente tienen algún chip o alguna forma de...? ¿Están certificados? ¿Se puede identificar? Así es. Mira, bueno, el chip que vienen en los animalitos no es para rastrearlos, porque tendría que tener una batería, entonces no podría estar adentro del perrito. Tienen nada más que la información de nacimiento del perrito. O sea, que es posible localizarla de esa manera, digamos, identificarla mejor. Así es. Muy bien, David, muchas gracias. Pues eso es lo que sucede aquí en la Escuela Canina de Monterrey, que se cubica sobre Alfonso, bueno, sobre Revolución y Alfonso Reyes, donde se llevan a esta pequeña perrita que es precisamente lo más valioso, porque forma parte de una familia y ojalá alguien que pudiera verla, pues pudiera reportarla, para poder recuperarla, Luis Carlos. En ese punto, Revolución y Alfonso Reyes ahí. Muchos negocios, muchas cámaras de seguridad. Ojalá las autoridades den con la persona que se metió. Se robó a esta perrita y aparte el equipo de cámaras de seguridad. Muchas gracias, Paco Zúñiga.